mucho de lo que es vestir la camiseta argentina y obviamente de lo que significa la camiseta de boca como es el Pepe José Basualdo, ¿te parece? Un crack, que lo veo que está enchufado con internet, con las redes sociales y que además cuando habla el Pepe Basualdo habla sin ningún tipo de eufemismo, así que va a ser rico en esta charla. El nuevo Millenian, es el nuevo Millenian es el Pepe. Eh, está enloquecido. Hola Pepe, te saludamos todos los integrantes de boca de selección, ¿cómo estás amigo? Bien, bien, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Nos enganchamos con todos los temas, ¿viste? Nos enganchamos con Boca, con la selección, porque... Sí, sí, estaba escuchando un poquito. Y pero yo digo, nosotros no estamos diciendo nada, yo era anoche el otro día cuando perdió 8 a 2 el Barcelona, yo dormí tranquilo, el argentino podía tener un poquito de bronca por Messi, pero ninguno podía tener bronca como si hubiese quedado eliminado su equipo, los que verdaderamente le están pegando a Messi ahora. Sí, ¿por qué con Messi? ¿Por qué con Messi? ¿Qué pasó con Messi? Eso es lo que yo no voy. ¿Por qué siempre lo castigan a Messi, pobre? No, 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 lo que yo estoy diciendo, en este momento, Pepe, déjame terminar la oración, en este momento, quienes lo están castigando son los propios hinchas y los periodistas que Messi le dio tanto. Yo no conozco ningún argentino que no haya dormido el miércoles en el juega de la noche, ¿eh? Todo dormió tranquilo. Lo que están con vergüenza, pero lo que lo están castigan, digamos, la prensa española y los hinchas del Barcelona le están pegando a Messi, ¿no hay un solo argentino que esté preocupado porque el Barcelona se comió 8? Pero yo creo que la idea de pegarle a Messi, o pensamos nosotros que le pegan a Messi porque la otra vez escuché a un periodista español y dicen que no, que Messi es idolatrado, es más, es más probable que se vaya a toda la directiva del Barcelona que se vaya a Messi. No te quepa duda. Por eso te digo. Entonces, no sé por qué lo critican o piensan que lo critican. Yo creo que Messi creo que está fuera de discusión. Acá están discusiones las contrataciones que hicieron, los cambios de técnico, no le encuentran todavía. Después que se fue Luis Enrique no le encuentran un técnico. Casualmente, como vos estabas hablando recién de los técnicos de la selección, a ellos deben estar pensando lo mismo. Bueno, qué técnico rindió, qué no rindió, a pesar de que Luis Enrique le costó al principio, pero después prácticamente fue el último técnico más ganador. Y siempre cuando las cosas van mal, yo creo que Messi es el culpable, ¿no? Quizás a veces Messi lo que hace es entusiasmar tanto a la gente que a veces no llega por ciertas cosas y la culpa la tiene Messi. Porque Messi no tiene la culpa que hay ciclos cumplidos como con Piquet, con Vidal, con Busquets, para mí, eh, que te doy mi opinión, con Busquets, mala compra de Kreisman, mala compra del peladito 9, ese que trajeron White, no sé cuánto. Y así podemos nombrar muchos jugadores que no llegan, como el chiquitito que pusieron la otra vez, que estaba, no me acuerdo el nombre, Gustafá, no sé cuándo, no sé cómo se llama. Pero esas cosas, no es culpable Messi. Entonces, eh, hay muchas cosas que han pasado con esta dirigencia del Barcelona y otras cosas que no le han invocado en las contrataciones, y bueno, y ahí están las consecuencias. Y vayamos de algo, que Barcelona llegó a jugar contra el Bayern, gracias a Messi, porque si Messi no hace los goles que hizo contra el Napoli y el partido que jugó, yo creo que Barcelona se hubiera quedado contra el Napoli, y lo había declarado Messi ya antes de jugar con el Napoli. Mira, te voy a decir dos cosas, eh, yo te voy a decir, yo, a ver, yo no es que no sea pro Messi o Messi, digo que no se puede comparar a Messi con Maradona, digo que el que hace esa comparación es comparar la Ferrari con un McLaren, por ejemplo, pero no importa. Este, dos cosas que, que voy charlando por estas horas, y que recién dijo uno Horacio Samudio, nuestro comentarista, digo, cuando vos vas perdiendo 3 a 1, a vos te tocó jugar con algunos, que vos agarrás 3 a 1, a ver, ¿cómo era la definición que diste Horacio, que vos le dijiste tal cual? ¿Cómo dijiste cuando? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, bueno estar. Yo digo que cuando vos estás perdiendo 3 a 1, yo, yo creo, lo que espero de mi capitán es que vaya a agarrar la pelota, vaya línea por línea, y digo, bueno, cerremos el primer tiempo, no podemos perder más, no nos pueden hacer un gol más, la tiramos afuera, nos tiramos al piso, y vamos a ver en el segundo tiempo qué corno hacemos, me tiro al costado con el entrenador, y digo, mira, fíjate de arreglar esto, y empecemos hace tiempo a aguantar el 3 a 1, el 3 a 1, por lo menos terminemos 3 a 1. Ahora, Barcelona siguió jugando igual los 90 minutos, eso es una cosa difícil de entender, por lo menos para mí. Pero eso lo tendría que explicarlo el técnico, por qué hizo jugar de la misma manera, por qué Messi, a eso es lo que yo voy, Messi es un jugador más, más allá del estatus y de los galones que tenga. Messi no puede tomarse la autorización, porque si no pasa lo mismo, pasa cuando diciendo, Messi quiere traer Neymar, no lo trajeron, Messi quiere hacer esto. Ahora, Messi tenía que haber dicho al muchacho, muchachos, no jueguen más para adelante porque nos van a meter 8. Sí. No, creo que hay un técnico contratado para eso, para que el técnico, de acuerdo a los cambios, porque los cambios tampoco los hizo Messi, los cambios que hizo el técnico. Pepe Perfumo lo hizo con Holanda en el Mundial, esto es tan viejo como el fútbol, vos fuiste un jugador de fútbol... Pero por eso, ustedes están agarrando de gente y de pasiones argentinas que no existen en Europa. Ahora, yo te digo una cosa, a ver, le pregunto esto al jugador de Europa. Nosotros nos duele perder, a nosotros nos duele un descenso, a nosotros nos duele dejar ahí, porque en esas circunstancias, también está el Real Madrid, quedó afuera, y los muchachos miraban a Ramos y estaba de joda, estaba el otro, ¿qué pueden decir? Ah, total, nosotros la ganamos el año pasado. Ahora, Pepe, a ver vos, que tuviste algunos técnicos enloquecidos del laburo, me vienen dos rápidos a la cabeza, Bilardo y Bianchi, ¿no? Y esto no es una idea, me lo comentaba mi hijo Estefano hoy al mediodía. ¿Qué sentías vos cuando hace 10 días lo veías en un barco navegando en Ibiza a Messi con Suárez y Lavendowski estaba en las montañas de Polonia corriendo para ponerse bien físicamente? Muy mal la parte técnica. Es justamente lo que vos decís, ¿es culpa de Messi y Suárez? Es culpa de la detención que le dieron la... Y si la foto la saca Messi y Suárez, no la saca Pedrito. Sacate la foto y guardatela. Pero la autorización, no importa quién es el fotógrafo, la autorización... No, la esposa es uno de los dos y son los cuatro, salvo que esté un amante en el medio, pero Pepe le digo, en tu casa, cuando vos estás con tu señora o con tu hija, la foto que vos publicás, es decir, la publicaste vos o el amigo que está corriendo con vos, es decir, cómo vas a publicar a 10 días, es decir, vos sabés que eso te va a jugar en contra de toda la vida, porque si llegás a perder, te van a cargar en San Benito que te están cargando ahora. Pero vos no podés estar viviendo tu vida de acuerdo si un partido ganás o perdés. Es así, porque obviamente si con el diario del lunes, todos estábamos hablando de ese momento, porque si hubiera pasado el Barcelona, nadie hubiera hablado del yate. Ni de él, ni de Cristiano Ronaldo que quedó, estuvo en el yate y perdió la Juventus y quedó eliminado. O sea, de muchas cosas lo que pasa. Pero eso es algo normal en Europa, eso es lo que quiero entender a ustedes. No, Pepe, lo que no es normal, está buenísima esta charla, Pepe, me encanta hablar con vos, porque lo que no es normal, salvo que vos me corrija, que sabés más que yo, que perdés 8 a 2 un partido, Pepe. ¿Entendés? Entonces, ¿cómo querés que...? Porque vos cuando perdés 8 a 2, todas estas cosas te van a pasar, Pepe, lógico, digo. Cuando yo lo veía a Lewandowski, que estaba en Polonia corriendo a las ovejas, no se ve. Pero los alemanes tienen otra disciplina, ustedes tienen que saber cómo trabajan los alemanes y cómo trabajan los espelos, porque Brasil siguió jugando igual después que se comió 7 con Alemania. O sea, las cosas no pasan a veces porque se subió un barco a una canoa, pasan por cómo se plantean los partidos. El técnico lo planteó, perdón la expresión, para Lorty, y eso fue así. Sí, es así, hermano, no hay vuelta que darle, no es una lancha sin que tuviera 3 motores, 8 motores. Pasó que los alemanes tienen una disciplina que no solo en el Bayern, lo demuestran a nivel selección, mucho superior a cualquiera, por eso los alemanes son calladitos, y nosotros metemos, cuando empiezo un mundial, a Brasil, a Alemania, digo, a Argentina, todo. No, hermano, de Alemania para abajo. Y si vos pones el podio, Argentina está cuarto o quinto. Porque antes que ellos, ellos te ponen a Alemania, te ponen a Inglaterra, te ponen a Francia, te ponen a España, y recién puede llegar a venir... Pero en materia deportiva, en todas las disciplinas, te meten al campeón de la Fórmula 1, te meten a boxeadores, te meten a atletismo, te meten en el tenis... Cuando hay un equipo, no es solamente Messi, Messi tendría que ser el extra que tiene Barcelona. Como Diego tuvo a Argentina, pero atrás de Diego había un equipo, y después está el extra que pone Diego. No que el extra te tiene que salvar todos los partidos, porque no es así. Pero ahí es que no hay igual, Messi en realidad rompió todos los récords, rompió todos, todos los récords rompió. Y todavía nosotros no se lo reconocimos porque no ganó un Mundial como Diego. Pero Pepe, ¿me puedo meter un segundito? ¿Te puedo hacer una consulta? Está casi rompiéndole el récord hasta Pele. Casi ya se lo rompe. Yo no digo que, como decís vos, tiene que ser el salvador, todo. Digo, tiene la cinta de capitán. Aquel partido de Italia 90, frente a Brasil, Diego era el capitán. ¿Qué les dijo en el entretiempo? Nada. ¿Nada? ¿No dijo nada? Nada. Una imagen igual a la que se quiso mostrar en el entretiempo, este último de Barcelona y... Diego, pero no pueden comparar a Diego porque Diego es potrero. Diego es potrero. Perdón. Messi creció con 12 años a Europa y es un jugador europeo. No sé, que hoy me mandaron una nota que yo dije, Messi es europeo. No, Messi es europeo porque creció prácticamente allá. Claro, sí. Totalmente. Y está muy bien lo que decís, Pepe. Lo que uno, a ver, le llama la atención, y esto ya viene de la época de Guardiola, es que Barcelona no tiene plan B. Tiene plan B. ¿Está bien? Y Guardiola te lo decía, yo juego sin 9. Bueno, y sí, no tengo plan B, refuerzo el plan A. ¿Está bien? Esto es una visión particular que tiene Barcelona. En un partido donde vos viste una placa, que para mí es muy significativa, que con el partido 5 a 2, dice posesión 50% cada uno. Es decir, que no había un sometimiento de Bayern Múnich en cuanto a la tenencia, sino un equipo de ataque directo, recupero y ataco. Está bien, saliendo siempre por el lado de Davis y tirando un centro, muy parecido a lo que hace Liverpool. Está bien, que quiebra con Alexander Anos y tira al centro, el equipo que más gole de cabeza ha hecho en la Premier League. Está bien, contra un equipo que necesita de la posesión. Barcelona, Guardiola, necesitan de la posesión. Sin posesión no tienen juego. Y cuando vos te están quebrando y cuando te esteguen en la décimoquinta vez que se hace un nudo, ¿está bien? En un momento alguien tiene que poner ese pará, pará. No jugamos más. Boteada, aunque sea, claro. Eso estamos de acuerdo, Pepe. Y yo creo que un jugador con 9 balones de oro tiene la entidad suficiente para decir eso. Ese es el... no es el cargo, es lo que a uno le llama la atención. Yo no... obviamente que no tiene responsabilidad Messi... No. ...de perder el partido. Pero si nos parece o si me llama la atención, eso es el... Pero escúchame, Messi no lo hace ni en la selección argentina. Entonces ahí estás dándome la respuesta que estuve buscando mucho tiempo, Pepe. ¿Por qué no responde y... ¿Por qué no responde la selección? Nosotros esperamos a Diego Maradona y Diego Maradona ya dejó de jugar. No, yo te juro, te juro, no, te juro la verdad, Pepe. Habla más Mascherano que a pesar habla más de lo que juega, más allá del gusto de cada uno. Y es así. Pepe, te juro que yo quiero que Messi sea Messi en la selección. Te lo juro, no quiero que sea Maradona, quiero que sea Messi. Yo no quiero que hable, ni que caputeada, ni que tenga que modificar algo que lo tiene que hacer el técnico. ¿Vos viste el técnico como estaba en el banco? Sí, no, pero el técnico... Tenía un cagazo y tenía algo y veía los goles y no reaccionaba. Y bueno, Suárez, uruguayo, todo. ¿Lo viste reaccionar a Suárez? No. ¿Vilal? ¿Lo viste reaccionar a Vilal? No. Y bueno, entonces están todos iguales. ¿Pero vos decís que es traslativo del técnico o ya con el técnico ya no había feeling y listo? ¿Qué le vamos a andar salvando la papa a este tipo? Porque eso también puede pasar. No, no pasa por los jugadores. Pasa por decir, hermano, no podemos detener al Bayern Múnich. El Bayern Múnich te puede hacer 5, 2, 18 o 25. Ellos juegan de la misma manera. Ellos no son como nosotros, que le podemos llegar a decir al rival, pará, me hiciste 5, ya está, ¿para qué venís? No ataques más. En Argentina pasa eso. En Argentina hay códigos. En la Champions League no hay códigos. Si uno es mejor y te puede hacer 28, te va a hacer 28. Te va a hacer 6, te va a hacer 6. Hay un equipo que hace poquito no se fijó en eso y andaban con algunos problemitas. Pero bueno, no importa. Está bien, pero a ver, estamos de acuerdo, Pepe. Tal vez estamos todos diciendo lo mismo de diferentes maneras, ¿está bien? Y esto es... No estamos... Creo que, perdón, creo que estamos diciendo de sentimientos argentinos, sudamericanos, que son los que sufren y que lo sufrimos, y cualquier derrota puede ser terrible para cualquiera. Y los europeos, para ellos, es un partido más. Pasó de chanto y listo. Ahora ellos se terminarán, tendrán que hacer un rearmado, obviamente desde el banquillo hasta jugadores, posible todo, para preparar la temporada, y van a encarar la próxima Champions League. Mientras nosotros discutimos todo esto de ver quién tuvo liderazgo, quién no, ellos están tranquilos, tratando de rearmarse el club, y nosotros, con la pasión que siempre tenemos, hacemos todos estos debates que siempre hacemos. Bueno, y ahora entonces te llevo a Japón, Bayern Múnich 1, Boca 0, Boca, a partir de los 45 minutos del primer tiempo, con un jugador menos, más los 30 de alargue, en un equipo que tenía Javier Villarreal, Cerny, Traverso, en la mitad de la cancha, y después entraron Calvo y Pinto, ¿está bien? Sí. Peso específico de cada uno, muy distinto. ¿Ahí encontraste la diferencia, Pepe? Sí, no era el Bayern que está jugando ahora. Está bien, pero eran alemanes también en el año 2000. Pero corrían, corrían y todo. Bueno, también, Vélez fuimos jugando en la selección de Italia, prácticamente, más que lo ven en el Milan. O sea, a ver, hay partidos, muchachos, que a veces la estadística pesa, y hay veces que no. Hay veces de cómo te levantas ese día, hay veces de cómo reaccionás, hay veces que te salen todas, hay veces que no te sale una. Son partidos, eso hay que jugar, son partidos de 90 o 120 minutos, o penales inclusive, y veremos, no es como ni de vuelta se hubiera jugado en Alemania, se hubiera jugado en el Bayern. Igual así le pasó, porque Barcelona, llevando una ventaja casi de tres goles, el Liverpool lo dio vuelta. Sí, y con una de cuatro goles en contra contra PSG, se lo dio vuelta a Barcelona. Por eso. Entonces, mirá vos como Juan lo Europeo, una jugada, nosotros, que van a tirar un corne y se duerme en todo, un del Liverpool se arriba, la tira rápido, mientras todos están distraídos, gol de ellos y clasificación. Activamente cerró la clasificación. Entonces, nosotros, es lo que estamos hablando, nosotros le metemos tanto pasión a todo, tanto pasión, inclusive los equipos que van a pelear allá, sabiendo que a veces vamos con la mentalidad mucho menos de rendimiento que después lo que demostramos allá, porque allá después, obviamente, ahí es todo igual, uno contra uno, y me ha pasado, y he tenido la experiencia, pero que no está en la estadística de un sudamericano con un europeo. La sangre sudamericana es distinta a allá, es distinta, es distinta al yugo eslavo, que a pesar que ahora hay mucho yugo eslavo, y es distinta en todo. Y la pasión la meten ustedes también. Porque los periodistas de allá no son igual que ustedes, te lo puedo asegurar. Allá también son más light, son más, bueno, sí, veremos la próxima temporada, lo que, nosotros seguimos esto hasta que salga sangre, porque necesitamos. Bueno, pero ahí, Pepe, Pepe, te digo entonces, nosotros consumimos, mirá que yo miro video, analizo, trato de revisar cómo juega fulano, cómo juega mengano, cómo juega pengano. Tenemos una exaltación por un fútbol que podemos llegar a definir... A ver, te voy a cortar un poquito. ¿Dónde estuvo los errores de Barcelona? Tanto que mirás músico, táctico y todo eso. Y sin salir jugando, cuando tenía todos los canales centrales tapados, que era donde quiere que vos pierdas la pelota. Para Bayern Múnich el interés de perder la pelota no es que la pierdas en el primer contacto con los tres que te van a presionar. Para mí el error tuvo fácil de que por el lado derecho de Zamedo es Zamedo, ¿no? El apellido. Sí. No tenía contención. No, pero está bien, pero eso es una circunstancia que suceda. No, 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 está bien, pero bueno, está bien si el partido se fió por un jugador, si vos limitás la circunstancia de Bayern a un jugador, bueno, ok, yo creo que Bayern lo que quieran. Ah, vos te pensás que, escuchame, vos te pensás que los de enfrente que son tarados, o sea, no se dan cuenta donde tiene toda la debilidad del contrario. Pero por supuesto, entonces como vos tenés un técnico que tiene toda la, que tiene que tener el cuadro donde tiene sus debilidades, tiene que haber entendido que no puede salir jugando por ese sector, ¿está bien? Entonces, hay un técnico que no ve sus debilidades y uno que aprovecha las debilidades del otro, ¿está bien? Por algo, por algo estaba Kimmich, te decía. Los jugadores, yo creo que los jugadores del Barcelona nunca estuvieron a la altura, para mí, y vuelvo a repetir, hay jugadores que ya cumplieron el ciclo hace rato, hace rato, hace rato, Busquets yo creo que ya no tendría que jugar más, Piquet, obviamente ya está, equivoca y hace equivocar el entorno, Zamedo, pobre, tenía un susto bárbaro, nadie lo ayudaba, Vidal, ni arriba, ni abajo, ni al costado, ni a ningún lado. No, porque jugó con la línea de volantes en una posición intrascendente, pero si vos me preguntás una de las respuestas y una de las claves estaba en la alineación de Valles, porque Kimmich no jugó de volante central como supuesto habitual y jugó precisamente de tres para estar enfrentando a Zamedo. Pero bueno, pero los jugadores alemanes son polifuncionales casi todos. Está bien, pero no es casual que Kimmich hubiese jugado de tres, porque es... Que Kimmich juega donde lo ponga juega. Está bien, pero normalmente juega de volante central Kimmich, está bien, se juega del equilibrio. ¿Quién Kimmich? No, lateral por afuera. No, no, juega de volante también Kimmich. ¿En el Valles? Sí. Lateral derecho juega, después que lo fueron subiendo alargando, pero arrancó de lateral derecho Kimmich. Está bien, pero juega de cinco muchas veces Kimmich. Por eso digo, es por el funcional, juega en cualquier lado, donde vos lo ponés juega. también juega con dos volantes centrales como Xavi Martínez y como Álava, que son cincos, ¿está bien? Y que juegan de centrales. Es decir, esto es lo que vos decís. Sí, a la base, a jugador volante también. Bueno, jugadores que pueden rendir en cualquier posición. Ahora, la idea, la idea, para mí, era una presión conductiva a que perdiera la pelota, no los defensores, sino los volantes de Barcelona, y de esa forma tomarlo de frente. Este para mí era la idea, pero la idea genial de todo el mundo que presiona alto. No que le ganen los tres que van de punta. No, no, ya juegan todos así ahora. Sí. En Europa juegan casi todos los equipos así. Bueno, por eso se va acabando este modelo de posesión, Pepe, o se tiene que reformular el modelo de posesión. Sí, obviamente. Yo creo que se va modificando como se ha modificado todo el fútbol en esta última generación. Yo creo que de acuerdo a los sistemas ya tienen que ir buscando variantes porque uno tiene que empezar a romper los sistemas que fueron dominados por el Barcelona a su momento a través de Pepe Guardiola y después que fueron muchos copiando y van modificando. Obviamente, cada después técnico tiene que ir modificando porque no siempre. Las presiones altas es muy complicado para, primero para el contrario y después también para el que aprieta porque se le hace muy largo y bueno, eso ya es cuestión de... Bueno, pero a ver, para que la gente entienda... Trabajo físico que algo que los alemanes lo conocen desde que soy chiquitito. Pero esto para que la gente también tenga algo. cuando vos te presionan alto, una de las formas de salir a presión alta es que tus extremos vayan contra los laterales rivales y que los interiores tuyos vayan al lugar de los extremos. ¿Está bien? Es una forma de contrarrestar la presión alta. Pero vos o yo, ¿qué diríamos? Pasar el problema para otro lado, la Gran Vilargo. El problema que vos te estás teniendo para salir, pasárselo al otro lado. Pero por supuesto. Bueno, pero no tienen técnicos sudamericanos. No, está bien. Es una idea. Digamos, no tiene que sudamericanos como bien se que no hace eso. Es una idea acertada. Y no hace eso, Pepe. ¿Quién? Bielsa es un técnico sudamericano y no hace eso. No, bueno, Bielsa siempre lo hemos criticado porque no tiene plan B. Bueno. Él muere con la B y muere con la B. Por eso. Después salió bien o mal, pero muere con la B. Bueno, pero es un técnico que ha hecho escuela entre estos técnicos, ¿eh? Cuando vos le preguntás a cualquiera de referencia, Bielsa es referencia de todos estos técnicos. Porque el juego que tiene Bielsa es europeo. Es un pre-europeo a base de físico que son los europeos y a base de un fútbol casi prácticamente de dos o tres toques. Que hace Guardiola y hace muchos técnicos. Sí, ir por la izquierda para hacer el cambio de frente que esto lo hacen perfecto por la derecha, es decir, ampliar la cancha, ser profundo, pase entre líneas, etcétera, etcétera. Seguro, sí, la unión de grupos, sí. César, ¿qué haces Marcelo? ¿Cómo te va? César, ¿cómo estás? Bien, ahora, nosotros estábamos discutiendo cuestiones de liderazgo, ¿no? Bueno, yo creo que cuestiones, digamos, futbolísticas, el que discuta Messi me parece que no tiene demasiado fundamento de liderazgo, porque, a ver, en el barrio o en la escuela el que jugaba vio en el mejor de todos era el capitán, era el líder. Yo creo que un técnico tiene que decidir. No creas, no creas, el líder no siempre tiene la cita de capitán. Eso está en su equivocación. El cita de capitán para mí es un sorteo. Para mí es para el sorteo la cita de capitán. No tiene nada que con liderazgo. ¿No? ¿Pensás que no? No, no, no. Yo puedo ser líder y no tener la cita de capitán. No tiene nada que ver. Para vos, Pepe, tú sos técnico. Mi líder. ¿El capitán quién es? Esa discusión justamente, esa discusión siempre la tuve con un chico en Chile. Mirá, un día que el capitán no estuvo y yo le di la cita a otra persona y él me dijo pero yo soy el capitán porque yo soy el que más... No, no. Entonces yo le dije, mirá, para mí la cita de capitán es el sorteo. Quien saca o quien elige campo. Y que yo siempre se lo doy al arquero. ¿Y sabe por qué se lo doy al arquero? Por la situación de que un jugador empieza a protestar y si es capitán lo expulsan, le dan doble de fecha de que una expulsión normal. Está muy bien lo que decís. Entonces, el líder no hace falta que sea capitán. El líder ya es líder nato. Y yo puedo estar manejando a todo mi equipo sin ser el capitán. Lo que vos decís está muy bien, Pepe. Lo que sí yo saco con conclusión general, general, que me ratifica esto, que la función del capitán en el fútbol para mí está subvalorada. Para mí. Para mí. Pero está muy bien lo que vos decís. Sí, 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 yo sé. Yo para mí el liderazgo pasa por otro lado. O sea, puede ser líder el cabezón Ruggeri y la misma situación la puede tener Diego Maradona o la puede tener otro y no puede tener tres cintas. Yo creo que cada capitán, cada líder es a su manera y envió opinión como obviamente la suya. Mi opinión que no hace falta que sea capitán. Obviamente nosotros tenemos una imagen del gran capitán cuando tuvo Pasarela, bueno, el mismo Diego, pero para mí no... Pero si no... Pasarela podría haber sido Pasarela sin cintas. Pero si vos no ordenás eso, vos justamente voy a decir una cosa, que vos en un plantel tenés tipo de repente con una forma de ser de líder, no tenés uno, podés tener dos, tres, cuatro. Si vos no ordenás eso también puede haber el quilombo entre ellos. No, 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 ¿por qué? Si vos no le das la cinta bien, ¿por qué tiene que haber el quilombo si sea una cinta o no? Por ejemplo, vamos Messi, están hablando siempre de Messi. Para mí Messi es un líder futbolístico, no un líder de acomodar equipo ni que es lo que él dice, perdón, el problema que te dije él dice, con el que estuvo recién hablando y decir que no, Messi tenía que haber ubicado... No, ¿por qué? Si Messi no le sale y no le va a salir nunca. Messi es un líder futbolístico, él demuestra su liderazgo con el fútbol, de pasarte los cuatro, hacer los goles, ¿qué hace? Él es eso, Messi es eso, no le pidan que haga lo que hace Mascherano, por ejemplo. ¿Y qué era Román? ¿Cómo era Román como capitán? ¿Perdón? Román, ¿cómo era como capitán? También, Román se calla, pero Román no es tan, digamos, como es, y vuelvo siempre al pobre muchacho, parece que le tenía bronca, no es como Mascherano, por ejemplo, que Mascherano es más de indicar, más con la mano, más así, Román se te acerca al costado y te dice, mira, te están atacando, acomodate, veníme acá, cuando hay, unas pequeñas señas y ya los jugadores saben. Bueno, pero ya que estamos en Boca, Pepe, a ver, estuvimos dándole vuelta a la manivela y dijimos, vamos a preguntarle a los jugadores estas dudas que hemos tenido nosotros. Y las dudas son, Boca va por Romero. Sí. ¿Te parece a vos que Romero era un jugador para el esquema de Russo? ¿Te parece que encajaba o Russo tenía que cambiar si jugaba Romero? No, yo creo que Boca siempre trató de manejar un 9 de área. Necesito un 9 para un poco terminar las jugadas con que vienen los, el caso de que la calidad de jugadores que tiene con Salvio o con Villa en ese momento que están por afuera, tengan un final ahí en el área. No siempre por abajo, sino por arriba. Yo creo que Romero era un jugador de los que prácticamente aprovechaba, hizo muchos goles en ese aspecto, algo que esperaban de Ávila, que Ávila nunca se tuvo de definir. En un momento lo trajeron a Soldano para hacer esa función, pero Soldano terminó haciendo otra función. Y después nosotros pensamos que Tebe o Sarte podía ser ese 9, pero que tampoco son 9, porque son media punta. Y no, nadie me parece todavía llenó ese hueco que obviamente dejó el gran Palermo, ¿no? Entonces, después habría que preguntarle a Miguel cómo va a jugar, cómo quiere jugar, si quiere jugar con 9 punta, si quiere jugar con un 9 que sea más suelto como Tebe. Yo creo que acá después va a depender del técnico ver cómo quiere jugar, si realmente lo necesitaba o no a Romero. Bueno, lo que nosotros veíamos es que Romero juega de una forma distinta que Soldano, es decir, que vos que iba a cambiar esta forma de jugar. ¿Está bien? Esto es lo que vos más que nada estás comentando, ratificando que Boca cambiaría el esquema. Con Soldano lo que vos tenés hoy que el 9 es el espacio, ¿está bien? El jugador que llega, Soldano se abre, se corre, se faja con los centrales, genera espacios, etcétera. Muy bien, sí. Romero va a ser un jugador más estático, jugar que respecto de Ávila tiene la destreza de saber jugar de espalda al arco, ¿está bien? En eso le saca ventaja a Ávila, porque tiene buen control, tiene buen pase y se puede asociar en lo bajo. Yo decía, Pepe, que dentro de los jugadores que podrían llegar a venir a Boca, dentro del esquema de Boca, a mí me parecía que Leandro Fernández era una opción interesante, porque sí para mí encajaba en el esquema que utiliza actualmente el técnico. ¿Cómo lo veías vos? No, 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 en ese aspecto estaba de acuerdo, lo que estás diciendo está bien, pero ya te digo, después hay que ver, uno a veces habla de todo esto, pero hay que ver también las negociaciones, si realmente se da, no se da, o si después, bueno, yo creo que los jugadores sí, obviamente quieren venir a Boca, no como otros que quisieron pero no quisieron y obviamente después cada uno pone en balanza lo que quiere, si quiere venir a Boca y no importa la plata o si importa así la plata, después ya los intereses de cada uno y jugador son los que influyen en la llegada o no, pero en cuanto a obviamente deseos de que quieran venir a Boca, creo que Fernández era una línea, una muy buena opción, y ahí tenemos nosotros que la idea nuestra para mí, por lo que hemos visto es Campuzano o Paul recuperan, levanta la vista Paul, tiene un jugador por canal, en el canal más externo Bufarini, en el canal metido hacia adentro un poquito Salvio, delante Tevez, al costado Villa y en el otro extremo Fabre, así que tiene cinco opciones de pase, algunas pueden ser, tienen que ser entre línea, otras pueden ser paralelas, ¿está bien? ¿Dónde entra Cardona en este juego para vos? No, yo creo que, a mi opinión, yo creo que ya no, Cardona yo creo que ya tuvo su oportunidad, ya pasó, lamentablemente no le tocó buenas épocas en ese aspecto de que lamentablemente el vecino no ganaba más cosas que nosotros queríamos, y no creo que sea tan necesaria la vuelta de él, pero bueno, eso es opinión mía y opinión obviamente de algunos, pero bueno, no sé si es de Román el que realmente lo quiere traer o si es consensuado con el cuerpo técnico, ese es un tema que obviamente yo estoy, soy ignorante en ese tema y no sé por qué la urgencia de traer a Cardona. Ahora, ahora Pepe, dentro de lo que piensa Román cuando asumieron era que, bueno, este es un plantel bastante completo, reforzamos con Paul, lo trajimos también al peruano y con eso nos alcanzó para ganar el campeonato. Román, en su cabeza, por lo que pude averiguar, cree que para ganar la copa hace falta algo más, hace falta un plus más, o que a este plantel le hace falta un plus más. Entonces, traer a Cardona no quiere decir que lo traiga para ser titular. y por otro lado, te pregunto, vos pensás que este plantel, así como está conformado, viviendo un poco cómo está el fútbol brasileño, ¿alcanza? Es que, Boca nunca alcanza lo que traes o lo que tenés. Yo creo que siempre es importante renovar y traer un poco más de sangre nueva con un poquito más de hambre y que realmente decir, bueno, yo vengo también, quiero como ustedes ganar cosas. Siempre la competencia es buena, la competencia cuando vos traes un jugador decís, no, mirá, traigo a este pero quiero jugar yo el que está. Y el otro dice, no, yo voy a pelear para tratar de jugar. Esas competencias a veces son buenas y le sirve a Miguel, le sirve al plantel y le sirve obviamente a Boca. Después, si lo necesita o no lo necesita, yo sinceramente eso no, no, tanto no, no podía hablar. Yo creo que Boca tiene plantel para, digamos, jugar lo que queda, lo que resta, tiene plantel para jugar lo que resta. Y después, creo que tendría que sí, obviamente ya ir pensando un plantel para todo lo que viene en el futuro que es ganar o intentar ganar todo lo que se le aparezca a Boca como era en una época, ¿no? Que Boca intentaba o ganaba todo lo que tenía en el camino que es lo que realmente Boca mantiene siempre grande, ¿no? Los títulos. Bien. Bárbaro. Bueno, muy interesante siempre ver contigo, Pepe, la verdad que uno le apasiona esto y bueno, vos sos también un tipo que se apasiona con esto, entonces, generalmente salen charlas muy lindas y muy constructivas y uno aprende y recoge cosas de tus conceptos. Así que, por mi parte... Bueno, muchas gracias, igualmente, ustedes son los que me hacen hablar, así que está bueno, porque ustedes también debaten, también tienen sus cosas, siempre con respeto y hablando siempre, siempre bueno, y salen esto, eso es lo que vos decís, salen lindas charlas y es muy bueno, la verdad que es muy bueno. Hoy es el día del niño, ¿qué recuerdo de la infancia? ¿Qué es lo que más te marcó en tu infancia? No, yo me muero con el potrero, yo todo el potrero fue todo lo mío, ustedes saben, yo no tuve división en el inferior, entonces, siempre el potrero saldrá y renacerá cada día de estos del niño, es muy bueno, es muy lindo recuerdo, hoy hablando con un amigo, prácticamente recordamos esos momentos, así que siempre, siempre va a estar el potrero en estos momentos. Y ahí Pepe, ¿cuándo te diste cuenta que había una brecha entre vos y el resto del potrero? No, no, la brecha la mantuve siempre ahí en el potrero porque yo sabía que todos me estaban esperando para empezar a armar los equipos, entonces ahí me di cuenta que... En el pan y queso era fija que te elegían primero. Pero yo sabía todo lo contrario de lo que hacen los demás, yo les daba que se armen un equipo en frente fuerte y todos los que no querían del equipo iban a mi equipo, aunque yo me armaba las competencias, yo le quería ganar a todos los buenos, pero no para demostrar nada, sino para hacer ganar a los que nunca ganaban, el vengador Pepe. Sí, yo era el supermáneo. Entonces, cuando yo elegía a los que obviamente son, no digo medio pelo, pero era una manera de decir en mi barrio, esos que jugaban para mí después iban a la casa chocho porque... Claro. Ganábamos y le hacíamos... Obviamente he perdido todo, pero en el barrio... Y bueno, y así fue donde yo me entretenía. Y vos esperabas, digamos, vos sabías que estabas brillando y mentemos en un grupo de 22 tipos, ¿está bien? Y vos te decías, bueno, alguien me verá, alguien me verá, alguien me verá, alguien me va. No, no, yo quería ir al campito. No, no, yo no estaba pensando en convertirme en lo que después realmente fui. No, no, no pensaba. Yo quería pensar en el campito. Veía la hora, decía, yo estaba acá y quería salir corriendo para el campito. Y después los campeonatos, cuando iba un juego en los campeonatos de barrio, ahí era como ir al Mundial 90. era tremendo, una adrenalina, todo. Y ahí, yo me divertía ahí. No tenía otra cosa. Después apareció en un torneo nocturno que me dio y me llevó a jugar. Pero yo, por ejemplo, todo este año que jugué en Dalmine, yo seguía jugando en el barrio con mis amigos. Que después me di cuenta que yo ya no podía jugar más porque ya las patadas me las tiraban a la cintura. Entonces dije, bueno, acá ya no tengo que jugar más porque me van a matar. Y ahí resigné, no jugué más en el potrero y bueno, ya me di que iba a ser profesional. Y ahí, Pepe, ¿leíste el cuento de Sacheri esperando a Tito? No, no, no. Bueno, léelo, léelo porque subo a Pepe, ¿eh? Subo. Sí, ¿no? Lo vas a entender perfecto, ¿eh? Es un buen cuento. Sí, y mirá la serie Sandorland que es muy buena también. ¿Cómo? La serie Sandorland mirá que también es muy buena. No, está bien, pero el cuento realmente le voy a dejar porque Tito es Pepe, ¿está bien? Claro. Tito es Pepe y están esperando a Tito. Y bueno, léelo, no te quiero anticipar nada, pero realmente te vas a sentir muy emparentado con lo que dijiste, Pepe. Yo lo que siempre digo, Pepe, y con esto te despido y te agradezco también un placer hablar con vos, lo he discutido acá con los muchachos, me parece que lo que falta hoy un poquito es eso, el potrero en el fútbol actual y no hay más. Es que, ¿sabés lo que pasa? Perdimos identidad nosotros, no sabemos qué jugamos, no sabemos a quién elegimos, tenemos una dirigencia en cuanto al nivel de selección que no sabemos a qué queremos jugar, te da lo mismo traer a Martino que a Bausa y que te trae a San Paoli y dejás a un chico con cero experiencia manejando a la selección argentina, o sea, no sabemos, no sabemos qué hacer. Entonces, desde ese punto de vista, ya está, no sabés a qué jugar. No sé si, o sea, el pibe juega con niña de cinco, cuando jugó contra Venezuela, se comió no sé cuántos goles y él dijo lo mismo. Dijo, bueno, este total estamos experimentando, hermano, tenés la selección argentina, o sea, no está, no es el técnico de Venezuela la selección argentina. Entonces, desde el punto de vista que nosotros no sabemos cómo queremos jugar, el fútbol argentino está igual, porque le dimos mucho protagonismo a la parte física y anulamos nuestro fútbol, por eso nosotros ya no vas más jugadores europeos, a no ser que sea jovencito, no vas más europeos grandes a Europa, nos ganaron la puceada los jugoslados, pero sí así todo, mirá que inteligentes los brasileros, siguen habiendo muchos brasileros en los equipos, porque los brasileros siguen jugando igual, nunca cambiaron su identidad, pero van a Europa y juegan como europeos, por eso yo admiraba mucho a Kaká, Kaká cuando jugaban en la extensión era un brasileño, cuando iba a jugar en Milan jugaba como europeo. ¿Y Messi juega como europeo acá? Messi juega como europeo, lo que pasa es que a veces quiere reaccionar, pero cuando uno vive mucho tiempo el fútbol europeo, es europeo, entonces Messi cuando viene acá quiere imponer algo que quizás todavía no le sale, no le salió, yo por eso agradezco que haya elegido la camiseta de la extensión argentina y no la de España, pero le cuesta al chico, le cuesta el temperamento nuestro porque se crió y él no es culpable, él se crió con el temperamento allá, pero la sangre nuestra la perdió, o sea, o él siempre fue así también, hay que ver también cómo fue, pero lo que nosotros queremos imponer, ustedes como técnicos, nosotros ahora como hincha, todo, Messi no lo tiene, tiene el fútbol total y a su manera, pero no le vamos a poder inculcar siempre lo que tenemos nosotros. Clarísimo como siempre Pepe y el placer otra vez de que hables con nosotros y compartas una rica charla de fútbol, te mandamos un abrazo y que tengas un gran domingo, que termines bien. Bueno, gracias igualmente José, ahí estaba, el Pepe José Horacio Basualdo hablando de todo, esta vez nos metimos un poquito más producto de lo que veníamos hablando de Messi, el Barcelona y nos contamos